Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. Para mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres quintanarruenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó dos mastógrafos de apoyos funcionales, resultado de la suma de esfuerzos con la Beneficencia Pública Nacional y la del Estado, con inversión total de 11.454.492 pesos. Durante un evento realizado en la UNEM de DICAM de Cancún, junto con el titular de la Beneficencia Pública, Adrián Benítez y Mara Lezama, se entregaron los mastógrafos que estarán destinados para apoyar a la gente de Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez. Arrancó la entrega de 781 apoyos funcionales a personas que los necesitan de los 11 municipios. Con la presencia de Adrián Benítez Ruiz, titular de la Beneficencia Pública Nacional, la gobernadora Mara Lezama destacó que la entrega de mastógrafos de apoyos funcionales concretan los objetivos del nuevo Coro por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que en una nueva forma de gobernar suma los esfuerzos de todas y todos, porque nadie puede solo. El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Secretaría Municipal de Turismo, informó que en estos primeros meses del 2024, Cancún continúa destacando como uno de los destinos turísticos favoritos en México, pues de enero a la fecha se registró una ocupación hotelera del 82.6%, con una oferta de más de 45 mil habitaciones. En entrevista, la Presidenta Municipal, Anapati Peralta, expresó estar muy contenta de ver cómo el destino sigue fortaleciéndose y manteniendo su liderazgo. Me enorgullece decir que a pesar de la conclusión de la temporada alta, en la ciudad continuamos manteniendo resultados excepcionales. Vamos a proseguir fortaleciendo este destino turístico líder, porque aunque tengamos muy buenos números, no nos podemos confiar. Siempre tenemos que estar a la vanguardia, destacó. Asimismo, recordó que del 1 al 3 de marzo, la ciudad será anfitrión del Cancún World Fest, evento para promover la cultura, el intercambio y la comprensión mutua, con actividades educativas, deportivas, lúdicas, gastronomía y demás, por lo que espera que la ocupación del 82.6% se supere con creces. También mencionó que para seguir impulsando Cancún como destino líder durante todo el 2024, desde el Ayuntamiento de Benito Juárez, continuará trabajando mediante políticas públicas divididas en cinco ejes del turismo, deportivo, educativo, salud, cultural y social. Como parte de las actividades de la Biblioteca Pública Municipal Gonzalo de J. Rosado Iturbide, el gobierno municipal que preside Juanita Alonso Marrufo, fomenta la lectura en los jóvenes cozumeleños, a través de eventos educativos como lo fue la lectura de poesía en voz alta a micrófono abierto, efectuado en el marco del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, en la que participaron estudiantes del CBT número 28, así como miembros de Guardianes del Mar de Cozumel, del Círculo de Lectura y la comunidad en general. La encomienda de la presidenta Juanita Alonso Marrufo es crear actividades que incentiven la lectura y la escritura, así como diversas expresiones artísticas en los jóvenes y personas de todas las edades. Por medio de esta actividad, los jóvenes disfrutaron de una tarde en el escenario exterior de la Biblioteca Pública, en la que pudieron leer poemas, cuentos, escuchar música, cantar y tener una convivencia sana. La coordinadora de la Biblioteca Pública, Eva María Merino Sánchez, comentó que la idea de realizar esta actividad interactiva y educativa nació del círculo de lectura. El gobierno municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo, vio a conocer que se espera que en Islas Mujeres se tenga una ocupación hotelera entre el 90 y 95% ante el inicio del Carnaval Fantasía Tropical 2024. El director general de Desarrollo Económico y Turismo, José de Jesús Castillo Magaña, refirió que con la variedad de actividades del programa de Carnaval, se busca atraer un mayor número de visitantes, lo cual se verá reflejado en una mayor derrama económica en beneficio de las familias isleñas. La mayoría de los hoteles de la isla ya tienen sus reservas al tope. Refirió el funcionario municipal a recalcar que se espera unos días muy positivos en Islas Mujeres. Ante el repunte significativo en el número de visitantes proyectados, el gobierno municipal invitó a seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes para evitar incidentes durante el Carnaval y que el saldo sea blanco al concluir las fiestas carnestolendas. Compra el Tigre Pass y gánate un auto nuevo. Aprovecha el 40% de descuento en todas las secciones de venta por el WhatsApp 9981-668333 y en el Tiger Shop del Estadio Beto Ávila. Adquiérelo hoy y participa en la promoción exclusiva para ganarte un automóvil, un viaje al juego de los Dodgers y mucho más. Hashtag Enjoy the Game. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy orgullosos de presentar hoy al nuevo integrante de la familia Chirey. Nuestro primer sedán con el que pretendemos pues incursionar en este mercado que se sentía ya olvidado en el país, pero sin embargo tiene pues mucho, mucho cliente todavía interesado. Entonces traemos a nuestra oferta que hasta el momento del día de hoy era únicamente de SUVs, un sedán que viene a competir con un equipamiento superior, con tecnología de punta y con una seguridad que seguramente querrás para el coche de tu familia. Ya lo tenemos disponible, ya pueden venir por el suyo, los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, esto es entre Cabo Catoche y Avenida Bonampac, donde está la antigua torre del aeropuerto, ahí está todo nuestro corredor de agencias de Grupo Farrera, los esperamos. Y para mañana en el próximo Código del Tiempo tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con humedad 77%, con probabilidad de lluvia del 0% y con AUC del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy, que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo, estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó. Cable Noticias Quintana Roo